En Baja California, la jornada electoral de este domingo arrancó como nunca antes, de la manera más violenta en Tijuana. Una cabeza humana fue abandonada dentro de una caja de madera en la casilla electoral marcada con el número 1440 en la colonia Terrazas del Valle en Tijuana. Se presume que un hombre ingresó a la casilla y dejó la cabeza cercenada. Posteriormente, huyó. 15 minutos después, calles más adelante de esa casilla electoral, los votantes quedaron horrorizados. Y es que un sujeto dejó abandonada una bolsa con restos humanos en la colonia Mariano Matamoros, en la calle Monte Albán. Autoridades localizaron una cabeza cercenada dentro de una hielera en Urbi Villa del Prado. Una casilla electoral presuntamente un hombre armado irrumpió y tras amenazar a los votantes y funcionarios de casilla, prendió fuego a las urnas electorales, mientras que en la colonia El Refugio y Laurel. Varios camiones les prendieron fuego. Se presume que algunos estaban cerca de puntos de votación. Más tarde, un vehículo con insignias del partido de Morena fue atacado. Sujetos lanzaron una bomba molotov. Solo hubo daños materiales. De acuerdo a la Fiscalía General de Baja California, se han registrado 37 incidentes, de los cuales ya han iniciado investigaciones. Esta jornada electoral es considerada histórica en Baja California, no solo por el mayor número de hechos violentos, también por la mayor cantidad de cargos populares que se disputan en esta elección.